En el sentido que una persona llegó casi a agredir e insultar a un miembro del Partido Popular en las dependencias municipales. Bueno, pues en efecto, una persona accedió en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a un sistema de control. Se identifica cada una de las personas que entra, pero luego una vez que cada persona entra, pues ya es muy difícil el llevar a cabo también un control hasta el último momento de lo que hace cada persona que visita el Ayuntamiento. En concreto, este individuo se adentró en el despacho del Partido Popular y allí es donde sucedió el incidente con varios concejales del Grupo Popular. ¿Eso significa que están inseguros los trabajadores y los concejales del Ayuntamiento dentro de las instalaciones municipales? En absoluto, los trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes no están para nada inseguro. Insisto en que se trata de un hecho y un caso absolutamente aislado, no en vano y al parecer son declaraciones de los propios componentes del Grupo Popular. Se trata de una controversia en el seno del Grupo Popular en relación con este señor, en relación con la donación de un cuadro por parte de este señor a componentes del Grupo Popular. ¿Alcalde, se refiere a que esto viene de atrás? ¿Que los compañeros de Patrío Popular eran conocidos desde donde vivo, cuando acaban de pedir a dientes de Patrío, en algún instante, porque no saben sin nombre de sus abogados? Bueno, desconozco si los actuales componentes del Grupo Popular conocían en este momento al sujeto que se adentró en el despacho del Grupo Popular, pero al parecer el objeto y el trasfondo de este lamentable y condenable incidente fue la donación por parte de este sujeto de un cuadro y el posterior uso que el mismo se hizo a componentes del anterior Grupo Popular. ¿Y esa información la tiene usted por la declaración efectuada ante la policía? Esa declaración la tengo yo por declaraciones hechas por componentes del actual Grupo Popular. El Grupo Popular, según me ha manifestado, en el día de hoy procedería a formular la correspondiente denuncia ante la comisaría, como no puede ser de otra manera.